Como siempre he dicho, los compromisos poquito a poco se van realizando. Esto es con el fin de que, como les dije, el pueblo necesita de obras, obras de gran trascendencia y esta es una de ellas. Próximamente también vamos a tener la ampliación de la red de agua potable que va a venir de acá para surtir a todos los vecinos que no gozan de ese vital líquido o que tienen problemas con el abastecimiento. Como les digo, este ya es un hecho. Es más, en unas semanas más ya damos inicio también a la ampliación de la red de agua potable. Bueno, en realidad esto se debe y en gran medida, se los digo, los diputados del PRD siempre están pendientes de nosotros. Si nosotros nos sentamos a esperar que otras personas lo hagan, no lo van a hacer. Entonces nosotros gestionamos juntos con nuestros, con el camando, que realmente también ellos merecen una mención muy especial precisamente por eso. Y yo les pido también a ustedes que así como tuvieron paciencia en este año que está pasando, por decirlo así, pues un año realmente la espera valió la pena. Este acontecimiento, como les vuelvo a repetir, es de gran trascendencia y como les vuelvo a repetir esto, se debe y en gran medida a los diputados del PRD. Y quiero hacer una mención muy especial a la diputada Karen Orné Ramírez Peralta y a su asesor, que es el licenciado Freddy Ayala. Esos dos hacen posible esto y como les vuelvo a repetir, hay que tocar puertas para que esto pueda pasar. De lo contrario, si nos sentamos a esperar a que nos lo traigan, va a ser muy difícil.